Tengo un dato de una fuente fidedigna, que hubo un choque de trenes en el Palacio Nacional la noche en que Lisandro Macarrulla puso ese tuit, que se escucharon palabras altisonantes en el despacho presidencial. Como el que se va como un bolón. Sí, se dijeron unas palabras fuertes. Hijo de la más vieja de tu casa. Exactamente. Y que otra cosa es que Lisandro dijo, no vas a dejar joder a todos. Y oí que alguien dijo. Sobre todo a los empresarios que te apoyamos. Y oí que alguien dijo. Frena a tiempo, Luis. Oí que alguien dijo, o me respetan como hombre, o me respetan como presidente. El hombre está fuerte. Y que de allá arriba dijo, en medio del trabajo. Y al final dijo, y que él haga lo que quiera. Porque hubo uno que boció. Sí. ¿Y qué sé yo, gato? ¿Qué coño tú? ¿Qué coño tú? ¿Qué coño tú? Cuéllame este paquete, pa' que tú veas. Momento. O me respetan como hombre, o me respetan como presidente. ¡No! Mamã, mamá. No, no, no. Tampoco, empetan como hombre. No hábil. No.